y seguimos el pequeño Tim no estaba nada contento con la calidad de ese escudo así que encontré en la web del proveedor y publicó una opinión muy hostil con sólo una estrella vaya héroe malote eeeeh... deberíamos ir al desierto y hago el de los altitos o me lo paso sin... hay otra cosa tío bueno, apásatelo el desierto sin saltar eeeeh... que ese es el final eeeeh... noventa y siete creo voy a coger... a ver, no, vete a la izquierda nadando hacia el horizonte vete a la izquierda de la tienda sin objetos y escala por la montaña nada todo lo que... toda la izquierda y no el barco vale, ese ya lo hicimos entonces, ¿cuál es ese? ¿cuál es el que queda? el desierto, pero... cruza el desierto saltando cada piedra que te encuentres ah, saltando cada piedra sí, pero había otro el de pasándolo sin saltar sí, pero no sé qué final es también hay otro entiendo que la brújula y el mago me cuentan como dos objetos, eh... me la estoy jugando también hay... también hay otro tío el rey también tiene hambre tienes que llevarle la... la tortilla la tienes que llevar al rey es verdad, eso no lo hemos hecho y también al rey oscuro también al rey oscuro tengo que ir rápido jodidísimo, eh... el rey es una cosa, pero... el otro... ah, no, 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 al mímico, tío al mímico sí de la princesa al mímico para llegar más rápido baja el puente elevadizo del castillo vale, sí antes de coger el cofre sé cómo bajarlo y la otra, o sea, tienes que llevar... eh... también también te digo es que hay una que dice en la sala de palancas acciona la palanca del medio y abre el cofre de la derecha ¿de la derecha cuál es? sí, eso es el amuleto oscuro pues tienes que llevarle el amuleto al rey oscuro ¿sí? sí ah, bueno o sea, que la tortilla... no, al rey oscuro no le tienes que llevar la tortilla es sólo al mímico y al rey mhm ay, puta madre no cuentan como cuatro objetos hijo de puta ah, has cogido la brújula fuck claro, he cogido la brújula del mapa pensando que valía ah... entonces ya estoy... un poco... estoy jodido, eh hazte harakiri o... ve a la tortilla no sé no, la tor... no porque está el este cerrado tengo que hacerme harakiri cruza el desierto saltando en cada pilar que te encuentres era el 91 es ese ay, dios mío el primer fail del vídeo eh... entonces me tengo que coger cuatro objetos la espada es uno para que me abran ahora la puerta debería cogerme a Perico luego el gancho y la bomba y se acabó y me abro paso por todos los lados el desierto entonces son dos finales lo que me quedan no, del desierto que yo sepa te queda uno solo el de saltas las piedras creo que sí por lo que he visto madre mía luego vemos los finales que quedan pero en principio solo ese no quiero volver al desierto es un coñazo tener que ir con cuatro objetos sí, es un rollo llegar hasta allí a ver, lo puedo coger también nada, vamos a coger la bomba coger ee sí, sí es un rollo chico tu編 ah, ya está ya tengo todos no solto nada macho a ver con cuatro objetos es que no normal no se está al límite de morir con menos mal que cogió a perico si no aquí la apalmaba seguro que matar a todos luego hay que ir al cementerio o algo a ver cuando lo hayas hecho ve a la cascada y tirate por las cavernas inundadas salta al hueco que hay a la izquierda y en esa sala se abrirá un hueco habrá que buscarlo si bueno eso ya cuando llegue su momento ay no era ahí el puente ah bueno pero vas a hacer el desierto no pero estoy haciendo el desierto es verdad suerte amigo no! uy! ah vale que tiene el gancho tío no tengo gancho tío se muere se prende fuego se quemarde y muere no salta nada chaval es impresionante que perico está muy gordo está bien alimentado macho come demasiado si lo reconozco le tengo que poner a dieta vuelo unas mini pesas no creo no las iba a hacer si ahora sí o sea que tengo que saltar cada piedra vale, una y si no llego a saltar una piedra, ¿qué? pues no creo que se active, al final imagino que tendrás una de dos o que volver al principio oh my god o Haragiri Haragiri ya está, conseguido ir saltando constantemente no es la mejor forma de cruzar un desierto pequeño Tim cayó en el suelo exhausto y fue devorado por escorpiones y buitres un rato más tarde piernas inquietas, final número 91 exacto vale, uno menos si quieres puedes hacer el de llevarle la tortilla al río el amuleto es más fácil el amuleto al rey oscuro o la tortilla al mímico, que está más cerca un mago resucitó a Tim y el otro le recortó a la casa sí, ya está, eso es lo que pasó y quiero decir introducciones originales y divertidas puede ser agotador, ¿sabes? a ver, ¿dónde estaba el sitio ese? necesito solo el gancho creo para lo de la tortilla solo necesito un gancho hijo puta aunque ahora con la planta incluso podía haber saltado esto no lo llegamos a hacer aún, ¿no? un perico no, pero bueno, yo creo que al final no es nada, ¿eh? porque no ha sido ningún final vale, a ver amuleto oscuro, primero sí, yo te diría que sí y si cojo la tortilla de patata ahora, por si acaso pues, a ver, pues se lo vas a llevar antes al mímico porque tienes que pasar por ahí venga, va, primero amuleto oscuro no me acuerdo, voy pa allá yo lo decía más que nada por ver el tiempo, ¿sabes? lo puedes hacer luego es que hay que bajar el puente, tío bueno, no, a ver, con esto haces así y ya te lo llevas, ¿sabes? es fácil hacerte el puente para tortilla con un gancho vamos, dele, dele la cuestión ahora es ¿tengo que ir de frente con el amuleto oscuro? ¿o tiene que ser por de espalda? en principio, pues daría igual, ¿eh? son puertas de frente no especifica ay, Dios mío, se ha muerto se ha muerto, del susto me vi, me vi que están sentando, a ver, ¿no? tres habitaciones, ¿no? ciento... cinco motofarro la joya, ¿sabes? ciento cinco motofarro esto son funciones vale, vale, vale vamos, de cara, ¿no? si, ve de cara mejor a ver si ahora la piedra oscura estaba sellada por un motivo pero Tim decidió que era una buena idea sacarla a pasear con su poder de vuelta Bros creció 10 veces su tamaño y arrasó el ring en busca de una tortilla de patata lo suficientemente grande para saciar su hambre el chico del reparto oscuro buen final buen final el de Bros arrasa todo ese siempre es bueno cuando yo arraso todo vale la anterior es en realidad había una anterior a esa si había una anterior porque es que la anterior es llevar la princesa al dragón si al dragón vale pues vamos a ver es muy fácil esto si es facilísimo solo es coger la pala cojo la princesa no no hace falta ni la pala ah pues es verdad porque vamos por el otro camino porque luego voy por abajo directamente coge la princesa del mapa la comparación de saltar de ahora la duda mira como se tapa la cara la fea por ahí no pasa nada la vamos a llevar una tortilla pero me dará un susto y me matará no se no dice nada del susto quien sabe hay que arregarse por el final no no murió ningún escopetazo el rollo el rollo va a ser los los desarrolladores los desarrolladores tío eso sí que va a ser el rollo me da inicio de todo modo se pueden hacer en la misma misión El que? Yo creo Eh, lo de matar a desarrolladores, cuando los matas no salta nada No, no, puede ser Ay, me he caído Ahí no puedo llegar, es solo decorativo A ver, cuidado con no matarte No, que te dice siempre lo de esto Seguro que es por aquí Seguro que es por aquí Seguro, aquí huele a mierda Pero a mierda hueles tu, gilipollas Ah, mira, una pista Si, 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 acabo de coger dos De jajas, mira Tengo el 87 y el 92 No hay descanso para los shendys y la bella y la bestia La bella y la bestia es el dragón, no? Cita ciegas, efectivamente Este que estas haciendo Perfecto Como tú Pero tú apestas más Ala, ofrecérsela a nuestro señor el dragón Hace un poco de calor aquí Mira, otra pista Otra pista Joder A la toma, dragón Cuando el dragón y Monsalve se miraron Supieron que debían estar juntos Se acercaron lentamente y se fundieron en uno solo A través de la digestión Cita ciegas No acabo bien Vale Pues no queda nada, tío Pero es que no queda nada Queda un poquito La tortilla Tortilla Coge la tortilla y se a ti es que se va Al mímico Al mímico Y luego al rey Se quedó por dar de comer a los animales Pero fue liberado diez más tarde Por suerte para él Nadie se dio cuenta del tipo de comida que usó Venga, vamos Y... Tendrías que llegar Con teletransporte Se recomienda ¿A qué? Para lo del rey Porque si no... Y como llevo con... Cuando coge la tortilla Y como llevo con teletransporte a lo del rey En este espejo Seguramente O al de tu casa No me suena que haya uno de espejo Tienes que coger la tortilla Y llevarse a la... Primera al mímico Porque es lo más fácil Si, si Pero luego al rey Deberías meterte en algún espejo O algo para llegar antes Porque no sé si vas a llegar Si no, eh Es que no se me ocurre ningún espejo, eh Pues aquí... No sé, pues aquí pone que... Tienes que usarlos Porque es que si no, no sé yo si llegas El único espejo cercano sería el de las hadas Pues ve al de las hadas Coge el de las hadas Pero tengo que coger la pala Pero necesitas la pala Efectivamente Por aquí, no? Por ahí? Aquí? Si? No, no es abajo, es abajo, es abajo Aquí O sea, para hacer lo de la tortilla de patatas... A ver, esto lo puedo coger incluso sin nada A lo mejor, también te digo La tortilla de patatas A ver... A la derecha, esa A jugárnosla, venga Contra reloj Esto es como el Crash Bandicoot Posta mímico, venga vamos, corre Tirir 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 No sé... Uffh, está jodido eh de tiempo Si sí 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 es muy jodido Ay, pero te recomendaba levantar el puente Ya, ya, ya Sube, sube, sube para arriba No sé yo si llega así No, yo creo que no Yo creo que con el puente bajado sí llegaba Es que ya te has comido la mitad de la tortilla, tío Ay, puta madre Es que el problema ahora es el ascensor que tarda mucho No puedes, no No, no se puede Hay que bajarlo el puente primero Bueno, bueno, espérate, espérate, espérate No, no llego, eh, no llego, no llego Es que se va a comer el ascensor, se come la mitad del tiempo, tío Sí, mira No, no llego, no llego No llego No llego Joder, vaya mierda, tío Baja el puente Yendo para la izquierda A por la tortilla Debería Es que además se recomienda lo del puente Para llegar más rápido baja el puente Levadizo del castillo, señor culo Antes de coger el cojo A ver, vamos a bajarlo Este sí que necesito gancho solo sí o sí Porque para bajar el puente necesitas el gancho Para ponerte entre medias A poner el botón para el tema de que sea la habilidad A ver, vamos a ir por el camino Pero sin coger la tortilla de patata Y luego volvemos, ¿sabes? Sí Debería una vez y no se mantiene Vamos a probar Vale, perfecto, así adelantas Vale, perfecto Sí, pero por aquí luego, ¿cómo es? Hostia, chaval Tú, concéntrate Centrate primero en el puente Primero en el puente Y después ya subiremos De alguna forma Por allí, por ejemplo Luego tendría que subir Por ahí Es que no hay otra, tío No, ahí arriba no se puede, ¿no? No, no, no Tengo que subir por aquí Y darse Uy, casi la lío Era por aquí Y casi la lío Tirándome Vale A ver Todo o nada Venga, vamos Yo creo que era así De sobra Porque ahora con el puente Es que ganas Un cuarto de tortilla mínimo Pegamos Corre Ya está Antes te faltaba Media tortilla ya por aquí Ahora voy volando, macho Sí, sí, sí No tiene nada que ver Ya está, he hecho esto No voy a dejar de darle A la derecha por si acaso Lo que no sé Es cómo vas a hacerlo de él Bueno, sí Sí, también es fácil Yo creo Si consigues la pala Yo creo que puedes Hacerlo del espejo Y que llegue a tu casa Prácticamente Pero, ¿por qué vas a...? Ah, vale Para saltarte esto Como se nota que se va a sobrar de tiempo Ya está ¿Te imaginas que te dije a esperar Increíblemente sabrosa? Sí, porque no te comerías a tu amigo ¿Verdad? Pum Todos estamos esperando la muerte Puntos suspensivos ¿Qué hijos de puta, chaval? Uuuh Ahora me lo se está esperando Sí, sí Yo ya me enfiaba De una mierda Vale Ahora tienes que Coger la pala Y hacer el final de... De lo de la tortilla patata con el rey Sí A ti no preocupaba que su nueva mascota tuviera hambre de nuevo Así que salió a buscar algo de comida y aventuras Hostia Que tengo aquí un... Tengo aquí el bicho El mímico El mímico A ver Madre mía Ahora La cuestión también es Que como cojo la tortilla de patata si no tengo gancho Puedes coger las dos cosas No, con el espejo no hace falta Ay, no, es verdad Necesitamos el gancho, sí o sí Necesito el gancho luego para subir Pues... Pala Gancho y espada No sé Es que no sé qué voy a hacer Eh... Necesito la... Hay que cruzar al otro lado Entonces necesitamos una de dos El primero ve al otro lado El primero hay que coger el gancho Y luego volver para allá Para así Efectivamente Y luego pues ya vas por el portal Respuesta colecta La damos por buena La damos por buena Y luego voy por abajo Contra la Tato como company Esto ya era company No parece indefinido Estoy clavado Y el salario sigue siendo el mismo O sea, nada O sea, nada Exactamente Soy como los rumás Vamos a ver A ver, puedo intentar saltar donde está el rey Para no cobrirme todo esto Bueno Que no, que parece triste Que no, puedo explicarlo Lo más que el que tengo del mes Es que se los embolgó No, no Tengo, tengo Mira, tengo los embolgó De los embolgó De Yann Puedo suponer Como, ¿qué? Mira No, no No, no No, 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 no No, no No, no La pala y adelante Pobre el perico ahí solo. Ya no necesitamos sus servicios. Ha cumplido. Ha cumplido, puede descansar. Oye, teniendo aquí al Mimico, ¿saldrá en los otros sitios? Seguramente sí. Bueno, sí puedo hacer esto. Es que estaba pensando, digo, la tortilla de patatas está para la izquierda, ¿sabes? Mira. Mientras no clique ese botón para que se cierre la puerta y no pueda volver por aquí. Vamos bien. Bueno, luego tendré que subir por lo del puente. Ah, no, sí. Yo la tortilla de patatas la quiero para el rey. No quiero volver a este sitio. No, 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 para nada. Te has reído de, bueno, mirando a la izquierda y la derecha. Incluso lo necesitas. Eh, vale, no. Tengo que subir para arriba. No. Tienes que bajar el puente, tío. O lo bajas o te cruzas por el otro lado. No, el puente no, no, no. Tengo que subir arriba del todo para saltarme el puente. Porque bajarlo, lo tengo que bajar desde abajo. Y con las hadas no puedo hacer eso. No le doy ni al botón. No le doy ni al botón. Saltamos por aquí y nos saltamos el puente, ya está. No, no me jodas, que no me puedo saltar el puente. Voy half a problem, eh. Porque solo puedo usar el cañón. Solo puedo usar el cañón para irme a la tienda. Es que no sé si no te puedo buscar otra alternativa. Eh, a ver, tengo un camino, pero se me va a hacer súper largo esta puta mierda, eh. Da igual, si lo importante es que la vuelta sea rápida. Es lo importante. A las malas lo pasas a los Alvin y las ardillas. No me la voy. Voy, 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 voy. Hijo. Hijo, ajo, ajo, hijo. Vale. Estoy aquí. Ahora vamos a por la tortilla. Me puedo saltar los semáforos. Eh, que creía que me iba a llevar a la tienda el cañón, pero no. Me sirve, eh, lo que me ha hecho. Ha sido más beneficio que perjuicio. ¿Porque dónde la sada sigue estando el espejo, no? claro si vamos chavales saltamos y para abajo por ahi? hay puta si por ahi abajo vale si espérate por ahi abajo y ahi esta lo de las hadas corre 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 te da tiempo de sobra vamos de sobrisima vamos ahora me caigo te imaginas ya esta tim se partio el culo para entregar aquella comida al rey a tiempo por desgracia la tortilla de patata mojada no fue de su grado y tim fue arrestado por no cumplir con los estándares de calidad de la comida real comida a domicilio número 99 y tenemos todos los finales no todos no, nos faltan dos mira las pistas nos faltan dos finales vale mira las pistas tío porque uno es el de tener los 99 y el otro es el de matar a los que saben para todo el ejército durante años para compensar su error y por fin había cumplido su tendencia y estaba listo para abandonar la cocina e ir en busca de nuevas aventuras las pistas son el 87 que es el de los indies que hay que matarlos y el cine es conviértete en leyenda que es con los 99 finales entonces hay que buscar a los estos voy a cortar el video chavales que se me ha alargado un mazo me acabo de dar cuenta de 31 minutos chavales dejar un like, comentario y suscribiros chavales y nos vemos en el siguiente matando a los developers adios y 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